Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Sí, ¿me escuchan? Ok. Y acá está queriendo, acá está empezando a llover, así que tenemos que aprovechar. Buenas noches, sí lo escucho. Ok, excelente. Vamos a darle unos, un minutito en lo que se incorporan. Un momento que estoy, no sé por qué. Hoy sí. ¿Sí me escuchan siempre? Sí. Ok, excelente. Ok. So, lo vemos cinco ahorita. Ok. Gracias. Permítanme un momento. Hola, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, dinero. Bien, gracias a Dios. Aquí ya. Listo. Excelente. Me voy a quedar con Canva, entonces, para lo de las presentaciones. Les había medio comentado por ahí que tal vez cambiaba a Genially, pero mejor me voy a quedar nuevamente con Canva, porque las presentaciones se ven mucho más monitas. Ok, muy bien. Voy a presentar pantalla y me confirman. Ok, excelente. Bueno, ahora somos nueve. Ocho. Bueno, este, vamos a ver si se logran conectar en el transcurso de la sesión, porque necesito que esté la mayoría. Fíjense que necesito que esté la mayoría porque como hoy es último, último día de sesión, hoy les voy a pasar dos instrumentos, una encuesta. Y este, bueno, son dos encuestas, perdón. La primera es de Insafor y la segunda es de mi trabajo y desempeño en el curso. Entonces, les pido ahí de favor que, si tienen en la mano, poder mensajear a los compañeros para que se puedan incorporar, sería de mucha ayuda, ¿ok? Así es que vamos entonces a iniciar con la última sesión. La última sesión es sumamente sencilla. Vamos a ver un poquito de teoría, vamos a desarrollar la práctica y luego vamos a desarrollar el desarrollo de la encuesta, porque para Insafor nos pide que la mayoría estemos conectados. Por eso vuelvo y les repito que espero que se logra conectar la mayoría, pero no me han contestado. Ok. La mayoría, esto es lo que he encontrado. San Google ayudándome. Veamos, no. Bueno, ya vemos 11 y su servidor. Espero que puedan terminar de conectarse los demás. Bueno, vamos a desarrollar nuestra última sesión, ¿verdad? De este curso. Siempre manteniendo el mismo orden del desarrollo de la agenda. Tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. El tema es gráficas básicas 2. Vamos a ir terminando lo de este tema. Y el objetivo es realizar modificaciones a las gráficas, a gráficos de barras, circulares y de líneas, mediante el uso de tablas establecidas y haciendo el uso del procedimiento correspondiente. Entonces, ahí tenemos lo que sería nuestro último objetivo de clase. Fíjense que el tema que vamos a desarrollar ahora, aunque lo vamos a ver con varias diapositivas, digámoslo así, pero realmente al final nuestra práctica es mucho más sencillo que eso. Pero igual tenemos que conocer de la teoría, ¿verdad? Para poder hacer buen uso de ella y reafirmar en la práctica. Una de las cosas que hay que tener muy presente en esto de las gráficas es que nosotros podemos modificar el tipo de gráfico, ¿verdad? ¿Qué significa esto? O sea, que si nosotros tenemos un gráfico de una forma, entonces podemos pasar ese gráfico a otra forma que sea compatible. Ojo con esto. Esto es algo bien importante. Porque se recuerdan lo que les hablaba de las tablas con respecto a los gráficos circulares, que cuando tenemos una tabla con más de dos columnas, corremos el riesgo de que no se grafique lo que nosotros esperábamos. Entonces, por esa razón es importante que comprendamos que cuando hemos insertado un gráfico, podemos nosotros hacer ciertas variaciones. No es porque ya lo hice y ya no lo puedo modificar. Es todo lo contrario. Media vez creemos el objeto, también lo podemos modificar sin ningún problema. Entonces, cuando hayamos terminado de crear el gráfico, pues en Excel aparecerán tres fichas textuales en la cinta de opciones. Y una de ellas es la ficha diseño. En ella vamos a encontrar algunos comandos que nos pueden ayudar a modificar el tipo de gráfico y también su diseño. Básicamente es este que está acá. Miren. El tipo de gráfico. O sea, imagínense que yo tengo un gráfico circular y me apetece mejor un gráfico de barras, entonces yo puedo hacer el cambio. En esta sesión, pues vamos a ver nada más lo que es el cambio de tipo de gráfico que se encuentra, como les decía, en la ficha de diseño. Lo mismo, ¿verdad? Cuando creamos, permítanme. Perdón. Cuando creamos el gráfico, Roxy dice que no puede ingresar, no sé si alguien me le puede mandar el enlace. ¿Alguien que me pueda hacer el favor de mandarle el enlace a la compañera, el grupo de WhatsApp, por favor? El IT. Cuando nosotros creamos, ¿verdad? El gráfico, obviamente seleccionamos, ¿verdad? Un tipo y, perdón, una categoría y luego seleccionamos un tipo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a cambiar el tipo de gráfico que ya creamos, también nos vuelve a solicitar el que seleccionamos la categoría y el tipo de gráfico con el que vamos a cambiar. ¿Ok? Entonces, tenemos que seleccionar de la categoría y luego el nuevo tipo de gráfico y luego le damos clic en aceptar y entonces estaríamos haciendo el cambio del tipo de gráfico de una forma a otra. Ahora bien, ya que vimos esto del cambio de gráfico o del tipo de gráfico, pues también vamos a hablar un poco sobre algunos elementos que podemos estar trabajando trabajando dentro de lo que es los gráficos. Una de ellas es agregarles el título al mismo. Cuando nosotros creamos, si ustedes se recuerdan, el día viernes, cuando nosotros creamos los gráficos, en algunos tuvimos la opción de que no nos aparecía el título. ¿Se recuerdan? No nos aparecía el título de la gráfica. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? ¿Hola? Sí, sí. Ah, ok. Entonces, lo que sucedía era de que no estaba ese elemento activado. Entonces, conforme uno va haciendo algunos cambios dentro de la estructura del gráfico, uno se va topando con esto. Entonces, miren, si ustedes se fijan todos estos botoncitos que ven acá, ¿sí? Este era para una versión, creo, si no mal me recuerdo, del Office 2010. Sí, 2010. Y ahora ya están en un solo botón. Uno da clic y se despliegan todas las opciones y en cada opción sus diferentes sub-opciones. ¿Verdad? Entonces, podemos aquí, por ejemplo, en el título del gráfico, decidir no mostrarlo, ponerlo superpuesto centrado o ponerlo por encima del gráfico. Miren, ¿sí? Tenemos estas tres opciones inmediatas y por acá tenemos algunas otras opciones que se pueden ir a buscar ahí, pero las que más se utilizan son estas, ¿ok? También tenemos para los rótulos de los ejes, puede ser del eje X o del eje Y, la leyenda. ¿Alguien sabe qué es la leyenda en un gráfico? ¿Quién me puede decir qué es la leyenda en un gráfico? ¿Alguna idea? Yo pienso que es la información que representa el gráfico. La información que representa el gráfico. Veamos. ¿Alguien más? Está algo cerca. La leyenda es el cuadrito que aparece, ¿verdad? A un lado de la gráfica, que muestra los colores y muestra a quién representa ese color. ¿Estamos? También están las etiquetas de datos. Esto es lo que va en el eje Y y en el eje X, que no están visibles, pero que lo podemos agregar. La tabla de datos. Miren, si tenemos una gráfica y la tabla está en otra hoja, pues podría ser accesible que pudiéramos poner una tabla de datos. Pero si tengo la tabla a la par y la gráfica a un lado, entonces es redundante el activar esta opción. ¿Sí? Los ejes me ayudan a mostrar o bien los ejes en X o los ejes en Y. Era al revés. Los ejes en X o los ejes en Y. Las cuadrículas, o bien se las quitamos o bien se las ponemos. Y el área de trazado sería por donde se ponen, no es el aceré en G, no, no vayan a pensar que es el aceré en G. Por donde se ponen los gráficos. El eje X y este es el eje Y. Entonces, cuando decimos área de trazado, es quitando las áreas y solamente dejando el muy puro gráfico. Esto para, a grosso modo, para que ustedes vayan viendo. Entonces, aquí está, por ejemplo, la explicación que les decía de, en el caso del título o leyenda, ¿verdad? Entonces, puede estar ninguno, superpuesto centrado o encima del gráfico. ¿Ven? El superpuesto, fíjense bien, les voy a explicar lo que significa superpuesto. Superpuesto es estar aquí, miren, ¿ven? que esto que donde dice el título del gráfico esté en esta posición, ¿sí? Y sobre el gráfico es como está en este momento, miren, ¿sí? El, ¿qué dijimos que era esto? ¿Alguien se recuerda qué era? La leyenda. La leyenda. La leyenda, miren, la leyenda me indica un color y a quién representa ese color. Entonces, todos los celestes son el producto uno, miren, ¿sí? Y por acá está, miren, este es el, el, lo que mencionábamos hace un momento, lo que mencionábamos eh, hace un momento de los, ¿dónde está? De los rótulos de los ejes, miren, ¿sí? Este es un rótulo de eje, el eje X y este sería el eje Y. El rótulo del eje Y, miren, la cuadrícula son estas líneas que ven ustedes por detrás de los gráficos, miren, ¿sí? Ahí también se puede mostrar o no una cuadrícula, eso va a depender de lo que nosotros, o sea, nosotros podemos personalizar muy bien el gráfico, ¿sí? Estamos en este sentido. Ahora, al hacer doble clic sobre cada caja de texto eh, y cambiarlo de forma adecuada, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, podemos nosotros inclusive, si no nos gustan estos colores, podemos modificarlos, ¿ok? Pero, antes de llegar a eso, les voy a enseñar los métodos rápidos, ¿ok? Eh, esto que están viendo acá es cuando ya decimos que queremos ver mucho más opciones del título, ¿verdad? Y entonces podemos darle un relleno, un color de borde, un estilo de borde. Realmente, eh, sí, es bonito introducirse bastante a esto del tema muy dedicado, pero vuelvo y les repito, a veces, eh, nosotros podemos estarle echando demasiadas flores a un gráfico cuando lo único que se necesita es que represente los datos que están ahí, ¿verdad? En una tabla. Entonces, esto se ocupa, eh, yo, yo, yo lo veo así de cierta manera, esto también se ocupa ya cuando uno quiere hacer, por ejemplo, presentaciones con cierto arte, ¿verdad? Con cierto arte donde estamos incluyendo ciertos efectos que se le pueden agregar a los elementos como las gráficas. Entonces, por ahí va esto de la, de esta situación. Ahora, ¿cómo le damos formato a un elemento? Como les decía, miren, eh, anteriormente veíamos una serie de botones, ahora podemos ver una ficha, esta ficha es la que va a contener todos los elementos que contiene la gráfica. Y para cada gráfica puede variar. En una gráfica pueden estar disponibles la mayoría de opciones y en otra gráfica puede que no, porque va a depender del tipo de gráfico. Entonces, seleccionamos el gráfico a modificar y obviamente nos vamos a venir a esta sección del diseño para ver cuáles son las que tenemos o no disponibles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto del gráfico, de los ajustes del gráfico? Podemos seleccionar por ejemplo este elemento y hacerle algunos cambios, colores, tipo de letra, etc. Entonces, ahí nos, inclusive podemos escoger si queremos que la, que el, que este elemento esté en la parte de arriba, en la parte de abajo, a la izquierda o a la derecha. Por lo regular, les voy a decir y ser sinceros, que este elemento lo más ideal es que se encuentre del lado derecho del gráfico o por debajo. Son las únicas dos posiciones donde se, donde se considera como más presentable. ¿Sí? Entonces, cada uno de los elementos que tenemos nosotros en la gráfica los podemos seleccionar. ¿Ok? Cualquier parte de ellos y podemos realizar y cambiar algunos aspectos dentro de la misma. Dar formato. Aquí es donde viene lo que les decía. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos una gráfica, podemos seleccionar algún elemento y cambiarle el color del borde, el color de relleno, el color del contorno y si queremos inclusive efectos de forma. ¿Qué son esos efectos de forma? Sombras, luces, contorno, formación 3D, etcétera. ¿Sí? Entonces, cualquier elemento seleccionado nosotros podemos cambiarle el formato a través de estos comandos. ¿Sí? Solamente que se aplicarán al elemento recién seleccionado. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, acá, miren, a este elemento se seleccionó y se le agregó un borde de color verde. Quiero ver si aquí está, miren, seleccionaron este. Bueno, aquí estaba seleccionado. Luego, en la siguiente lámina se seleccionó el color verde de la forma y como realmente esto es una forma, se le agregó el color verde a la orilla. ¿Ven? Entonces, ya le dimos, ya estamos modificando algunos elementos a través de los comandos de cambiar formato, ¿verdad? Al gráfico. Pueden modificar los contornos, el color de relleno, aplicar estilos de word art y algunos efectos de forma. Solamente hay que asegurarnos de tener seleccionado el elemento correcto. Tenemos que tener cuidado ya que al hacer ciertos, estos, al hacer efectivos estos cambios, podríamos nosotros seleccionar un elemento que no sea el que, el que deba y que, y que también, pues, podamos hasta eliminarlo inclusive. ¿Verdad? Entonces, todo eso hay que tenerlo muy, muy a la mano, muy en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Preguntas, chicos? Todo bien, ingeniero. Ok, muy bien. Comercial, fíjense que ya tenemos, ya terminé el curso de, de macros y VBA. Son 22 videos los que, salgo con saco y corbata, todo así, salgo con saco y corbata, así que, por ahí estamos, ¿verdad? ya listos con ese, con ese curso. Por ahí va a salir pronto, ¿ok? Quiero ver cuándo vimos esto, el 28. Muy bien, abramos nuestro libro, ¿verdad? De Excel, donde estamos realizando las prácticas y fíjense bien que vamos a duplicar, o sea, vamos a sacarle una copia a los ejercicios que hicimos en la clase del viernes, ¿se recuerdan, verdad? ¿Saben cómo se hace, se saca una copia de la hoja de trabajo? A ver, ¿quién sabe? Sí, yo sí. Ok, a ver, ¿cómo se hace? Se selecciona ahí y se le da mover o copiar. Ajá, y ahí se selecciona si se quiere un nuevo libro, crear una copia y si uno quiere un nuevo libro o un libro ya existente. En este caso le vamos a dar crear una copia, miren, y crea un ejercicio 19.2, a este le vamos a poner ejercicio 20, miren, y para moverlo, miren, solamente le damos un clic sostenido y lo movemos después del 19. Ojo que los ejercicios de la, del, que van a, que están subiendo tienen que ir en orden, chicos. Ok, muy bien, ya saqué una copia, miren, sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a hacer chiquito esto, sí, porque vamos a trabajar con el gráfico más, eh, el que tenemos acá. Ok, este lo voy a eliminar y solamente voy a trabajar ahorita con este que está acá. Pero, ok, ok, entonces, ustedes ahorita primero vamos a checar lo que podemos hacer, ok, y luego voy a explicar, si gusta, usted puede ir probando, también no hay ningún problema. Entonces, eh, y luego, pues, lo dejo trabajando para los otros dos, eh, gráficos, ok, estamos. Yo voy a hacer solamente el primero, ok, muy bien. Cuando seleccionamos el gráfico, nótese algo que el gráfico también me muestra tres botoncitos, ya lo vieron, sí, el primero se llama elemento del gráfico, el segundo se llama este, diga. Este, antes que sigan, no, no, no entendí cómo hacer la copia. Creo que ya lo habíamos hecho con ustedes, pero bueno, le va a dar clic derecho al ejercicio 19, mire, clic derecho, luego le va a dar mover o copiar, entonces aquí, en lugar de mover o copiar, solamente le da crear copia, le da aceptar y listo. Le va a aparecer otra hoja idéntica, entonces, la hoja nueva, le va a dar doble clic y le va a poner ejercicio 20. Sí. ¿Denis? Ya, ya me salió, le. ok. Ok. Muy bien, sigamos. Entonces, vamos a trabajar con la, con la primera gráfica. Muy bien, si ustedes se fijan, sí, tenemos acá, bueno, primero vamos a hacer la muestra del cambio de tipo de gráfico, ok. Lo seleccionamos y vemos que tenemos aquí dos nuevas pestañas. No sé si para algunos van a tener dos o para otros solamente una, pero nos vamos a ir a la que dice diseño, miren, y aquí en diseño está una que dice cambiar tipo de gráfico, miren, sí, lo encontraron, entonces le vamos a dar un clic y le vamos a cambiar el tipo de gráfico. Le vamos a dar el tipo de gráfico de barras, el primero, miren, que sería este, sí, este que está acá, que es el de barras agrupadas, o también podríamos usar este también, que es también de barras agrupadas, pero de otro estilo, miren, ajá, bueno, pero igual, nos vamos a caer con el primero, ahora le voy a dar aceptar, vean cómo estaba antes, ahora el darle aceptar, cambió, miren, y ahora me agrupó a Luis, a Pedro y a Juan, y acá son los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, y cómo estaba antes, vean, sí, pero ya le cambié el tipo de gráfico, miren, sí, ya lo cambiaron ustedes, sí, sí, muy bien, ahora, les voy a enseñar rápidamente como los elementos más rápidos y luego nos vamos con los elementos más, no, no tan rápido, digámoslo así, la primera son los estilos y muchos de ustedes, bueno, y algunos de ustedes, no voy a decir nombres, por ahí ya estaban haciendo cambios de estilo, verdad, y se me adelantaron a la clase de ahora, pero está bien, no hay ningún problema, miren, voy a mantener siempre seleccionado esto y me vengo siempre a diseño de gráfico y en ella tengo tres, bueno, son cinco secciones, diseño de gráfico, estilo de gráfico, datos, tipo, y ubicación, ¿sí? Entonces, aquí en estilo de gráfico tengo dos opciones, cambiar colores y tengo esta serie de opciones, miren, ¿sí? Entonces, primero le vamos a dar cambiar colores, aquí tenemos varias paletas de color que podemos cambiar, si la quiere monocromática, si la quiere, por ejemplo, en color de paleta cuatro, miren, ¿sí? usted puede cambiarle la paleta de colores, ¿sí? Estamos. Entonces, para este caso vamos a cambiar y le vamos a poner la paleta de colores tres, miren, ¿ok? Usted escoja el que mejor le llame la atención, ¿verdad? De sus, de su libro, en su libro, ¿ok? Ahora, vamos con la siguiente. Ahora, vamos con la zona de estilos. Aquí tenemos lo que son los estilos, estilos predeterminados, estilos que ya están y que usted solamente los tiene para seleccionar. Fíjense bien. Vamos a darle clic acá para que se desplieguen todos. Tenemos ocho, doce estilos. El primero es el que tiene mi, mi gráfico en este momento. Por decirlo así, quiero ver. Creo que sí. Miren. Si nos vamos al estilo dos, miren, el estilo tres, ese me gusta bastante. Vamos con el estilo cuatro y estilo cinco, estilo seis, ese se mira bonito, estilo siete, estilo ocho, estilo nueve, no me gusta, estilo diez, este, sí me gusta, pero muchos colores y se puede uno perder. Me gustó más el estilo tres. Miren, entonces yo me quedo con el estilo tres y le doy clic, ¿Ven? Y miren, al momento de yo darle clic, el gráfico cambia, ¿Sí? O sea, yo puedo pasarme por otro encima, miren, y no va a haber ningún problema, pero si yo le doy clic, entonces acepto el cambio a ese estilo. Entonces, vean, ¿Sí? Aquí tengo de cero dólares a mil, a dos mil, a tres mil, cuatro mil, cinco mil y seis mil, ¿Vean? Y pero, para no perderme en los montos, le agregué esta opción, ¿Ven? ¿Sí? En enero tenemos cuatro mil quinientos, cuatro mil ciento veintiuno, cuatro mil, ¿Ven? ¿Sí? Ya no me pierdo visualmente hablando. Entonces, de aquí lo que se trata es eso, ¿Verdad? De que la información se preste para que uno, para que no solamente nosotros, sino que a quien vamos a mostrar la información, pueda ver la información sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas con el cambio de colores? ¿Y con el estilo? ¿Ya lo cambiaron ustedes a su gráfico? Ok, excelente, muy bien. Vamos ahora con otro elemento, ¿Sí? Alguien me preguntaba ahí, profe, ¿Podemos cambiar las columnas por las, perdón, los ejes de X por el eje de Y? Pues fíjense que sí se puede, miren, solamente que aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿Verdad? Porque podemos nosotros hacer el cambio, ¿Verdad? De, eh, del, del, de los, de las variables en este caso. ¿Sí? En este caso, los, el dinero iría aquí, permítanme, pero necesito que se conecten. Muy bien. Entonces, ya estamos ahí con eso, ¿Verdad? También podemos seleccionar los datos, miren, podríamos nosotros hacer un cambio, ¿Vean? Sí, obviamente sin incluir el mes, ¿Vean? y pasan los meses al as, al eje X y pasa el dinero acá, ¿Verdad? ¿Sí? Esto lo hacemos acá, miren. ¿Sí? Solo que se desorganiza un poco esto ya cuando lo tenemos de esta manera porque tenemos este cero. Quiero ver que, ah, porque se pierden los vendedores, sí, es cierto. ¿Sí? Pero, sí podemos hacer ese cambio. Ahí está. Este. Sí, entonces, pero sí, como les digo, podemos realizar algunos cambios, solo que hay que tener cuidado. Yo lo que recomiendo desde un comienzo es elegir bien el tipo de gráfico para no tener necesidad de hacer algún cambio entre filas y columnas o seleccionar datos también porque eso es lo que nos permitiría es que se nos desorganice demasiado lo que es el gráfico. Muy bien, vamos ahora dentro del diseño del gráfico a hacer algunos, vamos a ver lo que es el diseño rápido, ¿sí? Fíjense, en este momento Excel me muestra este diseño como uno, miren, es este que tenemos, pero miren dónde, miren dónde están todos los elementos, el título, lo que es este, el, el, ay, se me olvidó el nombre ahorita, este, donde están los meses y sus colores representativos, ¿verdad? Entonces, la leyenda, perdón, entonces, pero podemos cambiarla, miren, esto de forma inmediata, miren, vean, simplemente cambiando o pasando por estos elementos, este, este muestra lo que es la tabla de datos, pero como les decía, de nada me sirve tener la tabla de datos, si arriba tengo la, la tabla con los datos origen, ¿verdad? Miren esta, vean este, si está bonito, miren este, vean este, y este, el que me llamó más la atención de los, de los, de, están acá, creo que fue, fue este, ¿ven? Lo único malo es que, ¿qué pasa con los, con los números? Están en blanco, ¿verdad? Ahora miren esto, con la tecla, le di click, le voy a dar click a la cantidad y se seleccionan tres, ahora otra, permítanme, creo que no los, vamos a poder cambiar de un solo, veamos, ah, pero me pone el relleno, acá, seleccionamos, miren, y le podemos ir poniendo este estilo a las cantidades, miren, vean, pero esto ya lo estoy haciendo en la ficha formato, miren, sí, estaban en blanco, yo les cambié el color, vean, sí, pueden ser azules también, ¿no? Sí, o si quieren que tengan el, el, el recuadro, miren, anaranjado, sí, bueno, pero no me iba a cambiar todavía hasta ahí, ahora, rápidamente, fíjense, vamos a agregarle un título a esto, para agregarle el título, me voy a venir aquí a agregar elementos del gráfico, vean, sí, vamos a darle un clic, y me voy a venir donde dice, eh, veamos, título del, eh, título del gráfico, miren, ahorita no tiene, pero yo se lo puedo poner encima del gráfico, miren, y le doy un clic, sí, ahora, ¿cómo le cambiamos eso que dice ahí? bueno, damos doble clic, y ahora sí podemos digitar, ventas, vendedores por mes, vamos a poner ahí, vendedores por mes, y ya tenemos listo nuestro gráfico, miren, ok, pueden cambiarse, ya se lo cambiaron a ustedes, sí, ok, muy bien, vaya, necesito que ahorita en el chat de Zoom me manden una captura de lo que acaban de hacer, por favor, sí, si ustedes escogieron otro tipo de color, no hay ningún problema, sí, ven, ok, o si no lo cambiaron, también no hay ningún problema, quiero que me manden una captura al chat, hagámoslo por favor, ahí estamos Carlos, excelente, excelente, ya cuando se reduce el gráfico, ya no se ven bien los números, miren, miren, sí, ya no se ven bien los números, ahí estamos, ahí lo voy a dejar yo ahorita, Jacqueline, muy bien, ajá, excelente, en el grupo, Erika, en el grupo de, 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 no en el grupo de WhatsApp, perdón, en Zoom, mándemelo, por favor, ok, ¿quién más? veamos, veamos, Ruth, excelente, me gusta ahí cómo se ve con todo y los datos, azulito, usted usó el azul, ok, Carmen, muy bien, ajá, excelente, veamos quién más, solamente cuatro, y los demás, veamos, 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 ah, y también este, Erika, ya lo mandó por acá, por, ah, qué raro, bueno, pero igual acá, ya lo estoy viendo, ah, está quebrada, ah, bueno, está bien, no hay problema, excelente, solamente cinco lo mandaron, y el resto, el resto, sigo modificando ahí, sí, no hay problema, no hay problema, los demás, miren, son diecis, bueno, quiero ver, con algunos que tienen dispositivo, doble dispositivo, tendríamos que ser, diez, quince, Carla, muy bien, ajá, excelente, miren, ahorita le quedó bastante bien, acordemos que son bastante datos, ¿verdad? entonces, ahí la gráfica, no es que nos vaya a quedar así, con tanto espacio, holgado, pero, obviamente, sí, vamos a tener ahí, una vista bastante, aceptable, ok, muy bien, antes de finalizar, solamente quiero que vean esto, cuando ustedes le dan clic, al signo más, miren, aparecen, estos elementos, que ven acá, son los mismos, que aparecen acá, miren, ven, sí, estamos, así que, si no lo quieren hacer, desde la vista del menú, lo pueden hacer, desde la vista de este botón, de elementos del gráfico, ok, otra, miren, si ustedes le dan clic, al segundo botón, ustedes le pueden cambiar, algunos estilos, preestablecidos, miren, estos son estilos, y estos son los colores, miren, entonces, esto, y esto de estilos, está en este, en esta brochita, vean, sí, y, por último, acá, si ustedes quieren hacer, un filtrado, miren, por ejemplo, si ustedes quieren filtrar, por ejemplo, por enero, febrero, y marzo, nada más, le dan a aplicar, vean, y solamente van a mostrar, enero, febrero, y marzo, vean, qué interesante, esta parte de este embudo, verdad, y también, por acá, bueno, esto de los nombres, pues, no habría mucho problema, porque, no tenemos, no estamos viendo mucho, esta parte, pero, ustedes pueden filtrar acá, vean, es que aquí me cayó un correo, miren, hola, y yo, no sé cómo que me metí aquí, bueno, quiero ver, al final, cuántos me mandaron, bueno, tengo uno en el whatsapp, dos, veamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, de quince, y los demás chicos, qué pasó, recuerden que tenemos que estar en, trabajando en esto de los, de los gráficos, y tenemos que estar también, ¿cómo se llama? Permítanme un momento, en este lado, me cargó la, muy bien, y lo demás, señores, vaya, muy bien, este, quiero que guarden, en este momento, lo que son, los elementos, de la, de lo que hemos hecho ahorita, sí, entonces, quiero pedirles, por favor, de que guarden, en este momento, lo que han hecho, lo que van a hacer, con, de tareas, son, con los otros dos gráficos, pues, obviamente, cambiarles el estilo, cambiarles el color, agregarles el título, eh, hacerle modificaciones, como lo hemos hecho, con el gráfico, de, de Barber, entonces, les pido, por favor, que, este, que lo, que lo guarden, en este momento, vamos a hacer ahorita, la encuesta, así que, les voy a pedir, de favor, sí, que, eh, les voy a mandar, este, el enlace, verdad, aquí, al chat, de, de Zoom, sí, me confirman, le dan clic, por favor, e ingresan a él, sí, ingresen a ese enlace, por favor, ya ingresé, ok, me esperan ahí, por favor, un momentito, también, ahí, en el, en el mismo chat, de, de Zoom, les voy a compartir, algunos datos, pero quiero que, por favor, se esperen un momento, porque lo van a ir haciendo, conmigo, ok, se los voy a mandar, mejor al WhatsApp, que sea más fácil, ok, muy bien, comparto mi pantalla, para que ustedes vean, me confirman, si ven mi pantalla, por favor, sí, 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 muy bien, vamos a hacer lo siguiente, mire, vamos a empezar con la encuesta, así, así que quiero que por favor, vean aquí la primera, el primer ítem que nos pide, dice que es el número de orden, así se le conoce a, a esto, entonces, vamos a escribir lo siguiente, miren, 29811, respetando los guiones, por favor, 29811-8017-0034, pleca 2023, sí, me confirman ahí, por favor, que ya lo tengan bien escrito, no se vean equivocar, ok, ya, ok, veamos los demás, sí, muy bien, ahora vamos a escribir nuestro nombre completo, según tú y por favor, no me vayan a, ah, que porque yo me pongo, no, según el tú y por favor, ok, entonces te pones su nombre completo, ok, pongamos nuestro nombre completo, sí, y luego nuestro correo electrónico, miren, todos estos datos son obligatorios, miren, sí, me confirma si ya ingresaron el correo electrónico, Carmen, vaya, muy bien, siguiente, vamos a ingresar nuestro número de teléfono, y nuestro género, miren, ya están ahí ustedes, ya están todos ahí, ok, siguiente, números, diga, este, ahí me quedé en la primera, este, en la primera, llenada, la primera preguntita, que está ahí, ajá, en esa, el primer, el primer, el código, el código, Edwin, es un código, dice, ingrese el número completo de la orden de inicio, entonces, entonces, van a poner, 29, 8, 11, guión, 80, 17, guión, 0034, pleca, 2023, 2023, gracias, por eso, sí, ya, hoy sí, hoy sí, gracias, vaya, me avisan, ya está aquí, ya llegó hasta aquí conmigo, al, de sexo, bueno, creo que no me dio, bueno, comenzaron, comenzaron a llenarlo, ahorita, profe, acaba de ingresar, ¿verdad? Sí, acaba de ingresar ahí a ese, a ese link, vaya, muy bien, entonces, el nombre, el, el segundo punto es el nombre completo, luego, el tercer punto es el correo electrónico, y el número de celular es el cuarto número, el cuarto punto, está bien, luego selecciona su sexo, vaya, Edwin, ahí lo voy a esperar en el siguiente, vaya, aquí en departamento de residencia, por favor, desplieguen en la lista, y seleccionen el departamento donde, donde ustedes residen, miren, hagámoslo, por favor, me avisan, ya, ok, en el punto número siete, el municipio, de donde residen, vamos con el punto número ocho, en el punto número ocho, necesito que pongan el nombre de la empresa donde, donde ustedes trabajan, pero no su nombre comercial, sino que el nombre de razón social, ok, estamos, se la pueden, ¿sí se la pueden? en ese caso, profe, dice razón social, llamo, en mi empresa se llama multiinversión de buena vista, no tengo que ponerlo así, yo creo que esa es la razón social de ella, multiinversión de buena vista, SADCB, ¿verdad? sí, SADCB, ok, es que todo aquello que diga SADCB, es, es la razón social, casi la mayoría de, de empresas, ¿verdad? va, por ejemplo, la del Sinaí, es Medrano Flores, SADCB, ¿verdad? esa es su razón social, pero el nombre comercial es, Pan Sinaí, ya me va a dar hambre, vaya, el nombre de la empresa, ¿verdad? que es donde ustedes laboran, lo van a colocar ahí, ¿sí? Número nueve, nombre del proveedor, con el que se capacitó, aquí es donde quiero que tengan mucho cuidado, miren, vamos a desplegar la lista, ¿sí? y se van a ir, van a bajar esta barrita hasta abajo, miren, ¿sí? de último está FEPADE, ya lo vieron, entonces, el que está arriba de FEPADE, ese somos nosotros, Regal Products Int, El Salvador, International SADCB, miren, y le dan un clic, ¿ya estamos todos hasta ahí? ¿Cómo dijo el nombre? es el penúltimo, Regal Products Int, El Salvador International SADCB, ok, ok, y en el nombre del curso, pongan Excel básico, ese es el nombre del curso, que ustedes recibieron con nosotros, ¿verdad? porque hoy estamos finalizando, mejor dicho, ¿ya estamos todos hasta acá? ¿Carla, ¿Denis? Sí, ya hay gente, ok, Edwin, Mirna, Briseida, sí, profe, sí, yo siempre, ok, Lorena, sí, también, ya, ok, sí, ingeniero, Juan y Daniel Cotto, ahí estamos, Iván, sí, ok, muy bien, después del número 10, vamos a bajar otro poquito, y aquí viene este punto muy importante, dice 11, valora los aspectos relativos, bueno, no me había fijado que hay que equivocar en el formulario, pero bueno, relativos, dice acá, pero es relativos al curso, son tres ítems, seleccione insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente, a las tres preguntas que se les hace, uno, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, marca insuficiente, o deficiente, o aceptable, o bueno, o excelente, pregunta dos, ¿qué opinas? ¿Hola? Dos, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Lo considera insuficiente, perdón, deficiente, aceptable, bueno, o excelente? Y lo último, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas en el curso? ¿Lo considera insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, o excelente? Tienen que tener tres marcas, ¿ok? ¿Me avisan cuando ya lo tengan, por favor? Ya, ya, ok, ya, ya, ok, son, ah, son buenos para poner buenas notas, vamos con el número doce, la doce, fecha, ¿en qué fecha inició el curso? Si usted le da un clic acá, le aparece un calendario, miren, pero si le vuelve a dar un clic, usted lo puede escribir, la fecha que tenemos es el 3 del, eh, del 7 del 2023, miren, creo que, bien es, no me lo agarró, no, no me lo agarró, creo, ¿verdad? Veamos, bueno, le vamos a poner, si no se los agarra ahí, denle clic, y le dan aquí, donde dice, 3 de julio, ponerle el cero, creo, antes, ah, ok, veamos si funciona, 03, 07, 2023, ah, hoy sí, gracias, y la fecha de finalización, creo que no se la pueden, ¿verdad? Entonces, es hoy, 31, miren, sí, 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 ¿ya tenemos las dos fechas? Muy bien, vamos con la pregunta importantísima acá, ok, la pregunta más importante de todo es la número 14, y es la que les va a dar el pase al siguiente nivel con nosotros, dice la pregunta, y quiero explicar algo muy importante, dice, ¿cuál es el nivel de satisfacción después, perdón, después, de completar el curso? Me gusta molestar cuando veo errores, así, lo siento, vaya, miren, primero les voy a decir por qué tienen que poner la primera, satisfecho, permítanme un momento, voy a cerrar la puerta acá, ya se viene el agua, y no quiero, estar guitando, entonces, vean, si ustedes embarcan, insatisfecho, insafor, lo que va a hacer es que el siguiente nivel, ya no lo va a poder recibir con nosotros, ¿está bien? obviamente que porque si a usted no le pareció el curso, entonces, obviamente insafor, le va a buscar otra empresa en donde usted pueda recibirlo virtual, y son pocas las empresas también, que están dando ahorita este nivel, entonces, si usted le pone satisfecho, no solamente se va a quedar con nosotros, sino que va a poder seguir con nosotros en el siguiente nivel, así que esto es para cada uno, seleccionar el nivel satisfecho o insatisfecho, háganlo por favor, ya, ya, ok, por último, por último, las últimas dos, mencione que otros cursos son de interés, ustedes les interesa Excel intermedio, miren, sí, o no les interesa el siguiente nivel, no se les, mucho, hola, hola, si nos interesa, Carla, ¿me escucha? algo lejos, si nos interesa, mañana comencemos ya, no, mañana hay vacaciones, no moleste, pero, pero si ve, el, este, sí, ya, 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 vaya, y en los comentarios, ahí está la puerta abierta, para que ustedes, se confiesen, el curso no me gustó por esto, el curso me gustó por esto, deberían de mejorar esto, deberían de cambiar al de instructor, ver del instructor muy gordito, el instructor, no, no, así que, les dejo ese, ese para que lo contesten ustedes, ahora, diga Mirna, me puede dar el, 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 el número de orden, es que se me, se me fue para atrás, y se me borró todo, pero ya lo hice, solo ese número me falta, ahí está en el chat de, de Zoom, y en el chat de WhatsApp también, el número de orden de inicio, ah, ok, vaya, antes de que le vayan a dar enviar, ojo, por favor, cuando, perdón, no antes, después que le han dado enviar, que estoy ya nervioso, me le van a tomar una captura, a la página web, y la van a mandar al WhatsApp, con su nombre completo, ok, estamos, se comprendió la última indicación, después de enviar lo hice, después de darle clic, donde dice enviar, le va a aparecer una ventanita, que dice gracias, por no sé qué, no sé cuánto, que no sé qué, que no sé qué, hasta ahí, ok, lo vamos a mandar al grupo, al grupo de WhatsApp, ok, 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 se lo envía a alguien, mándenlo al grupo de WhatsApp, Preguntas, 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 chicos, a mí me está cargando todavía, es tarde, ok, ahí ya Edwin, ya nos mandó, Dennis también, verdad, así como dice ahí, tienen que ponerle su nombre, verdad, de que realizó la encuesta, tal vez está fallando un poco la red, este Carmen, póngale Carmencita, que tiene acá, póngale su nombre, porque si no, no vamos a ver qué es usted, muy bien, chicos, solamente quiero comentarles lo siguiente, también yo les voy a mandar una encuesta, verdad, que quiero que la llenen, por favor, ustedes son el grupo, el grupo G1B, sí, entonces, les voy a mandar lo que es, mi encuesta al grupo, y le voy a pedir de favor, que la completen, el día de hoy, sí, porque yo, yo entrego esto, como reporte al final, verdad, obviamente, en calidad de satisfacción, de ustedes, porque, de nada me sirve, si ustedes no, no están satisfechos, pero, uno, dos, captura, Jacqueline, porque no mando así, bueno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ay, hasta ahí salí yo del multi, muy bien, sí, bueno, chicos, ha sido un enorme placer, haber estado con ustedes, verdad, y, les agradezco mucho, principalmente su asistencia, y sobre todo, su participación, verdad, créanme que cada vez que termino un curso, bueno, quedo así como pendiente, y esperando a ver si todavía, si me toca todavía, seguir con el grupo, yo espero que sí nos volvamos a ver, verdad, en el siguiente nivel, así que si por ahí les preguntan, pues, y les dicen, mire, ¿con quién quieres seguir? Pues, si les gustó cómo estuvimos trabajando, pues, espero poderlo volver a ver, por acá en el chat de WhatsApp, y en el chat de Zoom, les estoy mandando un enlace, que se llama, questionpro.com, y esa es mi encuesta, así que yo les pido de favor, que la llenen, verdad, y, el que la vaya terminando, también al final, cuando le da a enviar, me le dé una captura, y me lo pone aquí, aquí no es necesario que le ponga su nombre, yo sabré ahí, verdad, que ustedes lo han llenado, antes de irme, no sé si alguien quisiera decir algo, para finalizar, y cerrar el curso, no, ingeniero, que todo estuvo bien, hola, 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 día, dígelo, no, que todo el curso, para mi punto de vista, fue excelente, he aprendido muchas cosas, y las estoy poniendo en práctica, ok, gracias Joaquín, eso es lo más importante, verdad, ponerlo en práctica, alguien más, y también espero, que en el próximo curso, esté usted, porque sí, explica bien usted, ok, gracias Joaquín, excelente, Carmen, agradecerle, igual por la paciencia, y por compartir su conocimiento, con nosotros, la verdad, que tiene una, muy bonita manera, de facilitarnos la información, y el conocimiento, y eso, verdad, agradecerle, y esperar que, que ojalá, y si no estoy, que otra vez con ustedes, porque siento que estamos, muy bien adaptados, así es, eso es lo mejor, ya nos conocimos, y todo, y eso es lo más importante, y sabemos, como estamos trabajando, también, alguien más, y si no, nos quedaríamos hasta acá, sí, le quiero agradecerle, verdad, por el tiempo, verdad, que nos ha proporcionado, su conocimiento, y de nosotros también, es la de este tema, que nosotros aprendamos, así que muchas gracias, pues, ha sido un placer, como les digo, lo voy a extrañar, sinceramente, lo voy a extrañar, porque ya esta hora, ya estaba destinada, para ustedes, verdad, pero ahí estamos, a la orden, así que, muchas gracias, bendiciones para todos, y nos vemos, en una siguiente entrega, hasta la vista. Gracias, 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 gracias,